¡Cala Valencia de Estudios de Pedro Jozef! 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 ¿Qué es tu familia? no, en este caso yo creo que es como un marco en el sitio yo creo que somos очos y aquí no voy a decir que no voy a mi me lo voy a mi no voy a mi me voy a mi 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 me voy a Me gustaría tomar eso. Me gustaría a tomar este trabajo. Las hanberto de ser caballero, esperamos o lejo de ser. Es el padre de la cerdia. Si me. Si me parece que sí que no iba. Puedo decir y me juan. Me gustaría que me gustó. No estaba en cierto lugar. Me gustaría haberme devuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, André, tengo que hacer un poco. Todo es un poco. ¿Alto? ¿No? ¿Cómo se dice en esta mañana? Y si tenia que no le voy a hacer el camino de mi padre? Yo te voy a decir que me has dicho de la casa. ¿Cómo estás? No, no. ¿A Bro? Me asusté en esta mañana. ¡Irina! No no. ¿Van a esta tienda? Sí, cuál es la tierra para ti. que te acueras, que te puse. No, no, te puse con tu. ¿Está bien con tu hija? ¿不管 es la hija? ¡Aquí tu existe mi hija! ¿Puedes tener el punto de mirar en tu vida? ¿Puedo decirle, no te llevo? ¿No te llevo? tal vez que le traje suerte. Quiero ser que se descarga la noche. Escojo. ¿Puedes ver si no se aportan? Uuu. Puedes ver si no se aportan. Por favor no se aportan. ¡No se aportan! El pueblo es como un padre. ¿Como no se aportan? Eso no se aportan. No, no se aportan. No se aportan. ¿Y está el suelo? Sí, el suelo es de la mente. ¿Puedo hacer esto? No hay nada. ¡Acai bebo que nos viendes! No hay nada... ¿Ese fue? ¿Etwo años? Uno... ¿Equí fue una週 más fuente que se retiró, ¿por qué no sé? No sé. No sé, ¡ay, no sé, ¡a vez de ver a ella! ¡Se ha bajado, se me dijo! ¡Se ha bajado! ¿A 20 y asminos estén? Uy, esta es la gente que trabaja. No tengo nada, no tengo nada. ¿Tienes que? Sí, pero no tengo nada. ¿Quién es el hombre? No hay nadie que hay nada. Yo, soy bueno. ¿Cómo no? Me voy a tuve. Me voy a tuve. Me voy a tuve, me voy a tuve. Me voy a tuve. No te voy a tuve. ¿La tuve? ¡No! 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 Bte, tu eres el mismo. ¡Si te accountable, tu no te abieras! ¡No! ¡No! ¿Por qué si te cédien? ¡No! No me voy a dejar de ser el pezco. No me voy a dejar de ser el pezco. No me voy a dejar de ser el pezco. ¿Qué pasa si te va? ¿Puedes? ¿No te voy a dejar de ser el pezco? ¿No? ¿No te voy a dejar de hacerle? No. No, no te voy a dejar de ser el pezco. Si te voy a dejar de ser el pezco. ¿Y lo que eres? Tud dar a la guerra. ¿Los ojos los ojos a tu? No te voy a dejar de ver. No, no te voy a dejar. No. No te voy a dejar que fuera. Pero no te voy a dejar. No! Vamos a todos, vamos a pesar de hacer más grande tiempo. ¡No me damos en cuenta! ¡No me damos en cuenta! ¡Mu damos! ¿Qué te vamos a dar pas the mostrado? ¡Tengo un poco más que le voy a ver! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡Tengo el trabajo! ¡No! ¡Ajúper! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Buenos hijos? ¿He? ¿Mino? ¿Eso que yo tengo que hacerlo? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿He? ¿Mino? ¿Comes de esa cosa? ¿Quién te hago ahora? ¿Quién te hago ahora? ¿Lluna de mi? ¿Lluna de mi? ¿Lluna de mi? ¡Suscríbete! 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 ... ... No! No, no! ¿No? No, 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 no! No, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí en ver! ¡Pavi eskena kut! ¡Soğuk kural eskenin su! ¡Kamala sen! ¡Ihtiapsan! ¡Kamala sen! ¡Ihtiapsan! ¡Kamala sen! ¡Ah! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Elón, no me envergamos. Mejora ama estaré masaladas en este lugar. Debería irte a mi mirar y a mi casa. Seguimos que no hay que irte, no te daré. Mejora, no me parezco. ¿Qué? El choc en el café, ¿qué le vas a? Su bolsa, ¿viste? ¿Viste? Uyumis makul kildimisiz gafonum? Makul? Buen adres. Lekens, minnum aryantik sinergü tuğru kirmekte mi de korkaman? Meyge? Zden, haklı rayon de joyeşkin uylar yok. Bitsen, otis kvadratmetrelik hana borcholos. Uninhan portasiden bakuva divor kutken. Bu hikta kone degenir. Hacı oyum. Divor diyerli oğuz kutken maydir. Diyerli diyenin gizlilmesin. Bu hizlər seyistilməzi diyenir. Gəhşündə ki... Karın, markamat, klik onu. Markamat. Gəhşündə ki... Gəhşündə ki... Siz bu divorunu ona bir kalamus kurdurgen idi. Adam bəzi də yavruqan qalışı gərəfikən. Albəttə. Mən əşi divor faydao bulgenidən su, minnuzun adam nesil qalabaşlədib. Qoqlasam bək məngə boramaq. Qoqlasam, yavruq kalamaq. Onda birgə turu bəmaqlası. Nərə qəhşündə? Minailəm yox. Minailəm yoxaqaqan qalış. Bu divar dəyəni Allah qoduruz gərəkən. İdişlər əyəkdə. Qaşqlar əyəkdə. Qギləqlər əyəkdə. Qoqlasam, xoqlasam, xoqlasam, qöqlasam, qöqlasam. Qoqlasam. Qoqlasam, o yən almaşdırıb nəməqlasıc? Onda qor, ha? Oşıq ortadə ki, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me lo recom tahun comer? Schece ni niño que no debería disfrutar y le püra? Me has gonやし Charire, si me has jablido. Azela deQUal analizarte, menos de impldο que no podre. ¿Ves a niños del mundo se deforma? ¿No? Rededor ¿No? ¿Ci opción отличados? ¿Cómo? ¿Oh! Ana se bura en su competitivo que ven en su洁ión? ¿En su tudo? ¿Seания mas guerro! se han branchesque en mi alrededor de tu ...muy bien aquí para la bada. ¡Sevgi! Esa la luna de la vida cuando te dices patriste. Así que era mi tiempo de que has bajado. La verdad es que me acérissas del control. ¡Hama, axe! ¿Se es la foda de mis hijos? ¿Tienes decir que la foda de 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 la foda? ¿Qué es una foda de la 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 foda? ¡D São ti, no te falo de! Mantientes de la foda de la foda de la foda de la foda de la foda. ¿Tú has que así? Ya dale a callarme ya. Solo, joke, chua, queyme. Ya me voy a mover. Gu Budú, todo esto enviamos. ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Huiza tu lo que no te pese! Aquí tienes que estarme en casa con a mi cabeza deliante. ¡Ah,no tiene que ser! No tengo nadie de que me quede. ¡No te pese! ¡No! ¡Topoliotes tu leo así! ¿Te pones en cuanto? ¿Por qué estás haciendo si te pese? ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¿Pues no te pese? ¿No te pese? ¿Puedo ir a tu casa? ¡Porque! ¿Puedo ir a tu casa? ¡Puedo ir a tu casa! ¡Puedo ir a tu casa! So le fr二 de casa… ¿Qué es tu casa? ¡Puedo ir a tu casa! ¿A ¿Si le arclame? Uyudaki han malarsas en que. Uyudaki chikozlar hatoki uyuni yarmak en que. Koş, yanakayirgi gitmaksana. Bu uydan, fakat kina minke tamamen. Ixtlensan ma, mana minke tamamen. Kati, Kati, kalemirik oylen. Ixtlensan ma, kalemirik oylencan. Yemek! Gördüyümi kana qoyimi kessin? Yok, minke tamamen, sin qaz. Telefonumizde kim geldi, verirsen, qoqru akul iş yapsın? Halukha melo boy ge desin. Tanışım qoqru akıldı. Sinden qanma qochadın. Tanışıyı qan qochadın. Min sin ge otor dedim. Min sin ge otor dedim. Bu uydan, mana minke tamamen. Sin ge steymenkhan qaz getirmad. Eşi notif qaldır getirmad. Eşi notif qaldır getirmad. Eşi notif qadır. Minyan! 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 ¡Miron! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No hay nada. No hay nada. ¡No! Miran, ¿no me voy a trabajar? Por eso no? ¿Qué es lo que te ha hecho? Sí. No hay nadie. No hay nada. No hay nada. ¿No oír? ¿Las dos parejas? ¿ Protectas las dos? ¿Vale? ¿Crees que lo has hecho? Si, como he visto, si se crean, se observa que los ataques a los que no les hacer, no he hecho. Mis hijos me dieron que la creche, en la culpa no hay nada. ¿Qué le jocaron? ¿La verdad tiene que ser más atas en su estudio? Ha hodido, ya que lo he tomado. ¡Ey! Miron, ¿qué haces con vosotros? ¡Mana! ¡Karen! ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Qué quiero decir? Me llamo le doy. No tengo el joven a la pianta etro que no soy. No me llamo nada. ¿Cómo? Me llamo le doyero del mundo. Me llamo a la vida. Me llamo a la luz. Miró, mi espíritu lo que quiero. Vuelve a mi alma, ¿Puedo ir? No lo voy. Me llamo a la cuarta. ¡Puos! ¡Mien! ¡Mien érem bela, Nadia Lashkerozma! ¡Mien! ¡SuChina! Yürü, ¿Nos? Yürü, ¿Nos? ¡Mien! ¡Honel! ¿Dios, ¿No? Alpaz de. Yolo sirate, ¿O? ¡Hanato, mar Dieta, Marta ¿Qué tal? ¡Hanato, serbe! ¡Rahmet! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, te hablo de la vida, te voy a la cara y te voy a la cara. ¿Puedes hacer eso? ¿No? Mi amigo, mi amigo, te hablo de la cara, te voy a la cara. ¿Puedes? ¿No? 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 ¡Suscríbete a este canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te voy a hacer nada más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Casic! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Yo soy de esta vida. ¿Qué es eso? Yo soy de mi vida. Yo soy de mi vida. Yo soy de mi vida. ¿Tapas? ¿O no te has visto? ¿Caterina? ¿Puedes tomar la vida? ¿Puedes tomar la vida? ¿O lo que me ha dicho? Ustaz, soy de mi vida. ¿Puedes tomar la vida? Dina, si tú eres el doctor de tu vida, me hubiera todo lo que me ha hecho. Me he quedado en el camino. Me he quedado en el camino. Me he quedado en el camino. Si se sabe, si fuera de mi casa, Si, si, no me gustan, no me gustan. No me gustan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo...? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir que yo no puedo hacer? ¿Puedes decir que yo no puedo hacer? Y yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, ¿qué le dicen? No, me interesa. Me interesa. No, no, no. ¿Qué está haciendo? No, no. ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no deb designing stack of SKU y con la otra sus los la el el la es no ¿Dónde está? ¿Quién? 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 ¿Quién Odis? ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién! No, me aseguro que esta grabada mas de ruins de Cow conflictas no encontraras en las gracias Nunca, estoy cierto, no me es un poco de danger Mayor del Bloqu tunnel, ciertas personas mismo lo dejar de seguro por años de pronto No, no me acuerdo, no hablo de esto No me Yoshi, mealsa, no tomo, probablemente no loijo Cu tilo cálculo, he ac Chu mejor se repite Yo creo que lo��a Seguro solo cole ¿Quién? ¿Quién es el nombre? ¿Quién? Uno directa. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? ¡No! ¡YOK! ami. ¡Ladios, ya no puedo ver! ¡No, no puedo verlo! ¿Quién es el nombre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.